Te quiero más que a nadie en este mundo Todo cambió cuando te conocí Te ha vuelto un sentimiento tan profundo Me siento un superhéroe junto a ti Yo sé que esta relación en comparación con las que tuve en el ayer Tiene dirección y es mi bendición y nadie nos va a separar Siento que este amor sigue creciendo Por lo nuestro cielo va subiendo Yo te quiero a ti Quiero más que a nadie en este mundo Todo cambió cuando te conocí Te ha vuelto un sentimiento tan profundo Me siento un superhéroe junto a ti Si quieres lo que siento yo aquí lleno cuando te tengo mi longe Ay, ay, que deje Me pongo loquito, poquito a poquito Yo te necesito, me dame un besito Me pongo loquito, poquito a poquito Yo te necesito, me dame un besito Que se entere ya el mundo entero Que mi amor por ti es puro y sincero Escucha baby cuánto te quiero Te quiero baby, te quiero Yo te quiero a ti Te quiero más que a nadie en este mundo Todo cambió cuando te conocí Todo cambió cuando te conocí Te ha vuelto un sentimiento tan profundo Me siento un superhéroe junto a ti Yo sé que esta relación en comparación con las que tuve en el ayer Tiene dirección y es mi bendición y nadie nos va a separar Y siento que este amor sigue creciendo Como lo nuestro el cielo va subiendo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te vea, te vea Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero No hace falta decir mi nombre muy duro Sabes que soy yo Si viste que eso es fácil